¿Qué es la Comisión Subregional de Competitividad? ¿Qué la venimos ejecutando en el marco de esas actividades productivas de la mano de actores que aportan a todo esto? La gobernación, los actores locales, lo que hacemos es sumar, sumar para que todo esto salga adelante. ¿Qué hacemos nosotros? Propiciar los espacios, generar metodologías, poner las agendas, hacerle seguimiento, acompañamiento, garantizar que los procesos continúan, dar línea de para dónde van las cosas. Y todo eso es lo que genera el terreno fértil para que todos puedan ir llegando y aportando lo que tienen para aportar nuestras actividades.